Bueno, ya estamos aquí en otro video de South Park, en esta vez, bueno, me voy a caer un momento. Pero aunque el Wizard King es tan desiguald, el Drow Elf Armies siguen sus enemigos. Se encuentran el más hermoso de la vida, el Stick de la Truth. Pero la guerra de la guerra se cambia, como la noticia de un nuevo niño se muestra en el país. Para salvar la humanidad, el gran Wizard debe llegar a la nueva niño, antes de la Drow Elf manipularse a la vida, y usarlo para tomar el del reloj de la vida de los humanos. Para quien control el Stick, control el universo. Y bueno esa fue la presentación De Stick of the Truth La verdad es la primera vez que estoy Usando este juego Que lo estoy abriendo Y parece ser que Que bueno Vamos a escoger nuestro tono de piel Este spray No se que sea Supongo que es para hacerlo Brilloso Vamos a escoger nuestro color de piel Voy a escoger este que es como morenillo Parece ser Y este es gris Este es muy blanco Vamos a escoger este Entonces nuestro peinado Vamos a escoger uno No se si deberíamos hacerlo como El que esta en Phone Destroyer Ni siquiera se si existan los mismos peinados Me gustaría pensar que si Pero es probable que no Pero vamos a escoger alguno que nos guste Este estaría bastante bien O por otra parte El otro que vi es este No se exactamente Igual escoger Porque hay unos que Pues no me terminan de convencer Vamos a escoger el No que No me gustaría que Si fuera Emor Creo que finalmente Me quedare con este Que se ve bastante bien Y ahí esta Lo escojo Después lo podemos pintar de color El cabello Este esta bastante bien Un moradito Creo que lo voy a hacer Como el que tenemos en En Phone Destroyer Es un color Blanco Gris Sería mas o menos Asi Pero estoy diciendo que Bueno si Vamos a escogerlo Orale La ropa Tenemos Ah mira De caca de perro Este Igual sera bueno Igual sera bueno No se si deberíamos hacer También aquí Nuestro duende navideño No Me pregunto si después Le puedes cambiar la ropa Quiero pensar que si Entonces vamos a escoger Algo que 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 Pueda hacer Podamos hacer un Si vamos a escoger Este traje Que es como de De Vamos a hacerlo verde Para que sea De navidad Y aquí tenemos Nuestro propio duende navideño Una vez mas La version Económica Como ya lo habia dicho El color secundario Si El rojo estaba bien Porque asi es como lo estaba viendo El maquillaje Eh Peca No me gusta Que tenga tantas Marcas Le podemos dejar Vamos a poner la cicatriz Si La cicatriz esta bien Los lentes Por otra parte Estoy pensando en Sin ponerselos O no No Que se vaya sin lentes Esta bien Y le vamos a dar en completar Estoy diciendo que Este Va a ser este El primer Bueno Vamos a ver esto Nuestro Creo que eso es todo Nosotros lo hemos hecho Luna Nosotros hemos movido Nosotros Es un nuevo comienzo Para nosotros Las cosas finalmente van a ser buenas ¿Crees que será mejor para... él? No se busquen por aquí. Solo tenemos que asegurarse de que no atraiga mucha atención. Vamos, vamos a ver cómo se hace. Coyote, ¿estas todos vestidas? Hey, champ. ¿Cómo te gusta tu nuevo habitación? I know it's a big change for all of us, but son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town? He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good, that's good he doesn't remember. Uh, sweetie, we want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Right, get outside and play, son. Like... like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just... be back before it gets dark. Yeah, we love you too. Bueno, eso fue la introducción. Eh... Dice que nos podemos mover. Ah, es cierto. Para ver las puertas de contenedores... Pulsa... ah, vamos a ver. Tenemos un baúl de juguetes. Si no quieres cargar con ellos... Tampoco vendelo, selecciona un objeto en tu inventario, eh. Bueno, no tenemos nada porque acabamos de iniciar. Entonces no me preocuparé de eso. También me pregunto si podemos abrir nuestro cuarto. Está bastante bien. Bueno, decía... Este va a ser el... Lo que sería el primer... La primera parte, el primer video que suba. Supongo que lo estaré subiendo por partes. Como ahorita está el evento de... A ver... Como ahorita está el evento de... ¿Hace algo más? Oh, pero si pega también. Bueno, como ahorita está el evento del señor mojón. Supongo que estaré subiendo esto. Eh... porque ahorita no... O sea, estoy acabando el evento. Porque ya les había dicho que son bastantes puntos. Y requiere... Tiempo y partidas. Entonces esto estará bastante bien. Aparte que me gustaría estarlo... Había dicho que lo iba a subir. Y bueno, aquí está. Entonces... Tenemos aquí una especie de mochila. Que me pregunto... Ah, tenemos dinero. Vamos a agarrarlo. Y... Tarjetas de béisbol. No sé exactamente... Como... De qué trata el juego. La verdad es... La primera es que lo estoy jugando. Y la primera es que... Que lo estoy viendo siquiera. Nunca lo había visto. Entonces... Eh... Está bastante bien. Porque así no... Tengo spoilers. De... De nada. Y... Pues siempre le da su encanto. ¿No es así? Esta puerta está cerrada. Parece que necesitamos una llave. No sé de dónde le voy a sacar la llave. Y... Pues... Me gustaría ya empezar con... Este es nuestro baño. A ver si no nos vamos por... Este... Lo voy a intentar. No, parece que no. Vamos a intentarlo otra vez. Ahí va. Me pregunto qué pasará si lo llenamos. Eh... Pues... Parece que no pasa nada. Nos dieron algo. Ah... Vaya. Hablando del evento de navidad... Pues me lo voy a llevar. No sé exactamente para qué. Pero bueno. Supongo que esto también puede hacer algo. Sí, nos podemos bañar. Qué bonito. Qué bonito. Jejeje. Jejeje. Bueno. Esto tiene una esponja vieja. Todo tiene un valor. Así que... Quiero pensar que las cosas que estemos agarrando... Después las podremos vender para... Y también nos dan dinero. Entonces... Sí. Aquí está toallín. Por un momento si se moverá. No, no se mueve. Vámonos. Estoy viendo... Quiero ver más o menos qué más puedo hacer. Tengo... Creo que esa es la barra de vida. Nivel 1. Y... El dinero que tengo por aquí. Bueno. Supongo que ya podemos salir por aquí. Efectivamente. Entonces dijeron que saliéramos. Hiciéramos nuevos amigos. Entonces sin perder más el tiempo... Vamos para allá. Después de estar buscando más o menos qué había por nuestra casa. Y aquí lo tenemos. El juego va bastante bien, va. Muy... Muy fluido. Sí, nos dice que hagamos amigos. Y esto tiene... Una peluca que también me la voy a llevar. Y nos vamos a salir. Por primera vez estamos saliendo. Y se vuelven vulnerables a los pedos mágicos. Supongo que vamos a tener poderes mágicos. Porque es... El palito mágico. Tenemos una misión. Ah, sí. También tenemos nuestro propio perfil. Tus padres ya... Quieren que salgas y empiezas a ser amigos. Un niño nuevo en la ciudad. Completadas no tenemos nada. Podemos ver el mapa también. Estoy viendo que... Es compatible con el control. Creo que ya lo dije. Entonces está bastante bien. Y aquí está, pues... El mapa de toda la vida. Sí, aquí está la... Ah, pero sí... Ah, lo podemos mover. Está... Está mejor aún. Tenemos aquí la escuela. Parque infantil. Esta casa es el fotodojo. Y aquí lo tenemos. El centro comercial. Supongo que todo el mapa es explorable. La escuela primaria de South Park. Sí, es lo que digo. Supongo que toda la escuela es explorable. Entonces... Eh... Vamos a intentar ver ubicación. South Park. Relación solteros. Somos solteros. Claro que sí. Son masculinos. Y nuestro inventario también lo podemos ver. Que... Tenemos... Opción de consumibles. Que no sé para qué quisiera con... Con... Ah... Es para golpear, eh. Está bien. Eso ya tiene más sentido. La basura que... No sé a qué se refiere al pelo. Gafas. Maquillaje. Bello facial. Manos. Cuerpo. Cabeza. Arma a distancia. Arma cuerpo a cuerpo. Bueno, es una de las cuantas cosas que... Tenemos. Supongo que conforme vayamos avanzando... Este juego va a tener más y más sentido. Y... Vaya, vaya. Pero... ¿Qué tenemos aquí? Parece ser que tenemos... A nada más y nada menos que a... John King Brothers. Que quiere destronar al gran rey mago. Que por cierto lo acabamos de derrotar hace no mucho. Y logramos acabar el juego. Supongo que si no nos movemos... Lo van a golpear ahí... Eh... Indefinidamente. Vamos a dejarlo que lo golpeen... Porque estoy viendo... Aquí un tipo dragón que... Que no puedo agarrar. Bueno, vamos a ayudarlo... Antes de que nos pida... Completar más misiones multijugador... Para seguir avanzando en la campaña. ¿No es así? Hey, no fair. That's cheating. I'm gonna tell my mom. Thanks kid. I didn't realize he had a health potion. My name is Butters the Merciful. I'm a Paladin. I live right next door to you. Claro que sí. Sí, ya lo conocemos. Y se vuelve nuestro amigo. Ya tenemos a Butters de amigo a mantequilla. Utiliza RT en la página de inicio. Ok, sí. Está bien. Hay un niño nuevo jugando con nosotros. Y él y yo somos amigos así que nadie se mete con él. Tenemos supongo que un amigo que... Ah, ya nos está hablando de... De Wizard King. Quiero pensar que aquí va a ser nuestro amigo porque... Porque bueno, después de... De intentarlo derrotar, vemos que sea muy fácil. ¿También podemos correr? Ah, ¿cierto? Sí corre. Es lo que estaba diciendo, eh... Wizard King se vuelve nuestro enemigo. Al menos espero que aquí sea nuestro aliado porque... Ya sabemos que si luchamos contra él se vuelve... Bastante complicado. Así que tú eres el nuevo niño. Tu venida fue anunciada por Coldwell Banker. Yo soy el Wizard King. Pero el tiempo para hablar no es nada. Déjame mostrarles mi reino. Oh, ¿quién es tu nuevo amigo, Eric? No, no ahora. Tenemos aquí a su mamá. Debería llamar también al... Al encantador de perros para intentar controlarlo con un... Con un poco de... Ch... Ch... Y también podríamos comer pollito sin darle. ¿Cómo me encanta el pollito? ¿Nos dice algo? No digas a ella, no es parte del juego. No digas a ella, no es parte del juego. No digas a ella, no es parte del juego. Bueno, vamos a seguir avanzando. A ver qué encontramos aquí. Está bastante bonito el juego, la verdad lo... Estamos iniciando y lo estoy disfrutando, eh. Lo estoy... Lo estoy disfrutando, la verdad es que sí. No sé cómo no lo jugué antes, la verdad. Y está su castillo, su... Lo difícil que es pasar de aquí. Al menos aquí parece que es como nuestro hogar. La princesa Kenny que tiene su... Su habilidad de... De bajar daño cuando muere. No lo puedo creer, estamos aquí en el mapa final del juego de Fondestroyer. Estamos aquí... Y esta vez no para intentar derrotarlo con la ayuda de Don King Butters. Porque... Es en realidad el Paladín Butters. Bueno, supongo que ya lo saben. Pero está bastante bien, estoy... Lo estoy disfrutando, es lo que estoy diciendo. No sé cómo no lo jugué antes, la verdad. Vamos a ver si nos dicen algo aquí. Igual hay que intentar derrotarlo. Tenemos una nueva situación. Ok. Ah, esta es la... La pausa. ¿Cómo se veía...? Ahí está. Ya lo estaba, ya está. Acabamos de iniciar y ya está, me estoy olvidando los botones. Bueno. ¿Qué nos dice ahora? Ah, sigue siendo lo mismo. Se supone que teníamos una solicitud de amistad, ¿no? O algo así alcancé a leer. Estaba... Ah, aquí está. Quería ver si lo podía aceptar. Entonces ya tenemos a Clyde de amigo. ¿Ya tenemos dos amigos? Vamos creciendo, supongo que eso está bien. Por aquí tenemos los establos. Mi alegría es tan incerible como mi diabetes. El poder de la diabetes es tanto un don, y el gran riesgo que mantiene todos los bebés si hablamos en el script. ¡Suscríbete las líneas! ¡No hablamos, Scott! El poder de la diabetes es tanto un don, y el gran riesgo que mantiene todos los bebés si hablamos en el script. Vamos a ver. Entonces vamos a intentar agregarlo también. Aquí está. Ya tenemos también a Scott Malkinson. Ya tenemos tres amigos. Lo estamos haciendo famoso rápido. Vamos a hablar por fin y a ver qué nos dice. Y ahora es donde vamos a ingresar el nombre de nuestro personaje por fin. Y, como no, supongo que ya lo pueden estar viendo. Va a ser MXOXB. Ese, pues... Es que no podía ser otro nombre, es obvio. Le voy a dar continuar aquí. O le tengo que dar, apretar a... A Conan. Ha escrito gilipollas, ¿es correcto? Mmm... No. No sé si son preguntas capciosas, la verdad. No sé cuánto tiempo llevo grabando. Sé que al menos son diez minutos. Supongo que será un poco más. Y lo voy a poner que no... Ahora vas a elegir una clase. Luchador, mage, thief o Jew. O... Que mismo que nos acaban de cambiar el nombre. Un mage es un luchador. Tiene valor y la capacidad de dar paliza. Un mago. Un ladrón. Un mage es como un ladrón. Un mage es como un ladrón. Y... Debo decir que el traje de mago está... Está... Está bastante... Pero... Un ladrón también está bastante bien, pero... Es una decisión difícil. ¿Judío? ¿Qué será judío? Ok, supongo que vamos a escoger a... Vamos a escoger mago Creo que... Mago estará bien No sé si después se pueda cambiar Mi pregunta si nuestro nombre si habrá sido... Eh... Gilipollas Yo esperaría... Que no Podemos guardar la partida Vamos a... Podemos guardar simplemente Por si hay un problema, no No lo perdamos Ya ni siquiera estaba... Ya ni siquiera puse atención en que quería que hiciéramos Vamos a ver Eh... Antes de que el arma te asigne tu primera tarea Cómprale un arma a Clyde Ok Consejos y rumores No, porque somos... Los mejores que hay Entonces no necesitamos consejos Simplemente voy a ver que armas puedo ir a comprar Decía que quería un arma Entonces podemos comprar... Eh... La hoja del guerrero La varita de mágica La daga del pícaro El báculo judío Que... Aquí podemos ver sus estadísticas Que se ve que tiene daño La... Vamos a coger... Lo que es la varita mágica Que creo que es lo único que podemos comprar Simplemente Entonces está bastante bien Ya nos salimos Y ahora nos dice para... Que equipemos nuestra primera arma Aquí tenemos la varita mágica Ya la estamos equipando Y... Y... Y no sé Que es... Eh... Vaya, parece que tenemos que... Golpear a Clyde Yo soy el rey, Clyde Y el rey desea ser amuzado ¡Vale, nuevo rey! ¡Llega su a**! Vamos a pelear con Clyde Solamente para divertir al gran mago brujo Supongo que está bastante bien Para empezar a ver cómo se pelea No, Clyde Es como en los tiempos de la antigüedad Tienes que esperar tu turno Como en los edades de la antigüedad Yo sé que es lame, Clyde Pero es como lo hacemos Lo vamos a hacer Ok, nos dice bloqueando Utiliza L para seleccionar una acción Y pulsa A Después usa L Ok Ah, con esto podemos mover Una varita mágica Cuando tu arma parpadee Pulsa A para atacar Eh Ok A ver, entonces supongo que hay que estar atentos Ahí está ¿Le podemos dar? Ah, que es por... Está un poco raro este Al menos yo no lo estoy entendiendo muy bien Le damos aquí Oh, ya entendí Simplemente hay que hacerlo rápido Para hacer el combo Y todo eso Supongo que está bastante bien Tiene sentido Y... ya Quiere que lo hagamos otra vez Cuando tu arma parpadee Para hacer un ataque poderoso Vamos allá Y ahora tenemos nuestro ataque poderoso Que solamente es un golpe Ya, creo que estamos aprendiendo a luchar Está bastante bien Ahora me va a atacar Y tengo que protegerme Pulsa A cuando veas el... Ok Venga, de una vez Y... Uy Rápido, rápido, rápido Esto es rápido Vamos a intentar hacerlo más rápido Ahí está Igual no recibimos daño Pero... Está bastante bien Ah, lo que está diciendo Reduce parte del daño Del daño Pero no es todo Vamos a ver si podemos atacar Poder es heroico Usar habilidades Consume puntos de poder Vamos a usar nuestra pipi Y ya es que... ¿Cómo se utilizará? Ah, es la habilidad de arriba Ok, vamos a escogerla Y tenemos aliento del dragón Chas, busca el objetivo Vamos a ver qué hace de una vez Con A Ah, pero... Es un pequeño cohete Bueno, tiene bastante sentido para mí Vamos a hacerlo otra vez Para... No sé para qué Pero vamos a hacerlo Supongo para que se nos acabe nuestra pipi Y ya lo tenemos avanzando bastante bien Lo que estoy diciendo Estoy disfrutando el juego La verdad No sé si se nota Pero me la estoy pasando bastante bien Supongo que ahora nos... ¿Qué nos está diciendo? No estoy prestando mucha atención A lo que nos está diciendo No sé si tenemos que usar esta habilidad Por tercera vez Por alguna extraña razón Pero ese Clyde Tiene 115 de vida Tiene más que nosotros Aunque le estamos bajando De 27 en 27 Vamos a ver qué nos dice ¿Por qué se está tardando tanto? Algo... Supongo que algo Debemos estar haciendo mal Vamos a leer bien qué dice ¿Entonces ya puedo Pelear yo con libertad? Vamos a ver Vamos allá Ahora le bajamos 19 Ya bajamos más Supongo que ahora nos toca defender Creí que era un juego Un poco más lento Pero como con eso De estar defendiendo De estar atacando Pues hace que sea más movido Todo esto Vamos a hacer nuestra habilidad Danito de... Dragón Para intentar derrotar Finalmente a Clyde Y poder seguir avanzando Y a ver si me puedo Estar defendiendo Porque ya solo tenemos 32 de vida Voy a intentar hacer Otro golpe Que ya tenemos Y ahora nos vamos a defender De los golpes de Clyde Para reducir el daño Ya está solamente un golpe Supongo que ya lo voy a derrotar Con un golpe fuerte Simplemente para variarle un poco Que le baja 33 Y ya lo tenemos Tenemos un perfecto Como supongo que Tiene que ser la cosa Nos va a dejar ver La reliquia Y acabamos de derrotar A Clyde Supongo que lo voy a dejar Hasta aquí Que hemos derrotado A Clyde Para un buen inicio Supongo que está bien Porque estamos Conociendo el juego Estamos conociendo Las dinámicas Ya después podremos Avanzarle más Espero que les haya Gustado este video De Stick of the Of the True El palo mágico La vara de la verdad Como lo quieran llamar Espero que les haya gustado Mucho este video Intentaré estarlo subiendo También Intentar avanzar rápido Porque tengo bastantes Ganas de seguir jugando Mientras estoy haciendo El evento De navidad Que tenemos ahora Que por cierto El señor mojón Es una carta legendaria No sé si ya lo sabían Y sus estadísticas Son Una basura total Que le va bien Con su nombre Sin embargo También tiene una habilidad Que es bastante curiosa Ya se lo estaré Platicando después Lo vamos a dejar Hasta aquí por ahora Espero que les haya gustado Este video Y hasta la próxima Bye